La intensidad Subir la intensidad es cuánta descarga de energía va a poner el músico sobre el instrumento No hay que confundir densidad con intensidad intensidad es que tan fuerte yo le doy esto no es intenso y esto es muy intenso pero esto no es denso la densidad tiene que ver con el ancho de banda con ocupar todo el espectro, hacerlo grueso alguna cosa puede ser no intensa no intensa pero muy densa esto no es intenso pero es denso, es grueso esto es intenso y no es denso y esto es intenso y es denso es interesante pero entonces uno que pasa dice bueno intensidad le estás dando duro nosotros ahí tenemos que ver la dualidad de la emoción si otras fuerzas ayudan se va a ir para estados positivos la emoción final si otras fuerzas ayudan para lo contrario se va a ir para estados de violencia si uno pone una intensidad alta una descarga de energía fortísimo desde ese lado de la intensidad pero las fuerzas de la armonía de repente son vamos a suponerse un clúster violento disonante uno que va a decir wow mucha violencia se fue por un lado re violento terrible pero sin cambio hay una intensidad altísima pero hay desde la armonía algo dulce un modo una melodía tan dulce vos decís un estado pasional heroico estado pasional y heroico con mucha intensidad entonces ahí tenemos que ver la dualidad energética se va para lo violento para lo brutal para lo agresivo estados negativos por así decirlo o estados positivos de heroísmo de pasión entonces tenemos que ver las dos cosas las otras fuerzas ayudan ¿se entiende? siempre hay una dualidad en este sentido entonces ¿qué pasa? tenemos que meternos ahora con el tema de las dimensiones y todo lo que tenemos ahí por ejemplo entonces decimos a ver melodía fíjense entonces que nosotros decimos bueno con la escala de siete notas yo digo la llamo neutral por dos razones primero físicamente porque tiene semitonos y tonos los dos componentes segundo porque ya la escuchamos tanto que es como que es lo más normal para nosotros en comparación de otras escalas que son más extremas porque tienen sólo un tipo de componentes de estos dos la escala pentafónica no tiene semitonos ¿sí? y es una dulce no tiene componente con punta y la escala cromática es todo lo contrario a la pentafónica es todo semitono todo punta todo nervio en cambio ¿sí? y son más extremas un poco menos normales un poco menos normales que la escala de siete notas que está en toda la música occidental entonces la escala de siete notas es como más neutral es como más neutral sientan la emoción histórica se sienten tonos y semitonos me paso ahora algo dulce y 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 me vuelvo a la escala de siete notas ¿lo sienten esto? acá no hay que pensar nada hay que sentir semitono siete notas siete notas voy con algo turbio uno uno no usa mucho el cromatismo con el poder que tiene si usamos pentafonía pero el cromatismo tiene una vida propia increíble porque aparte se adapta bien a cualquier cosa y y y yo solo tengo una historia en donde lo que está cambiando la armonía es la misma toda armonía funcional escala menor natural pero tengo como a tres personajes y ahora va a venir otro personaje enfin al a que mister y por tell Se están mezclando los personajes Puede ser muy empalagosa la escala metafónica de tan dulce Por eso está bueno hacerla desear un poco Luego la escala de siete notas Que por ahí a veces invierto en esto solo para hacer desear a la metafónica No por ahí porque diga cuántas emociones Pero es como el minimalismo Una misma cosa es aburrir Entonces uno invierte en hacerla desear Metafonía Bien, voy a subir ahora otra dimensión Estoy en La menor Voy a subir la densidad Un poco va a llevar a subir el nivel de disonancia Pero quiero subir la densidad Pero que se siga sintiendo la armonía Se siente que es un sexto grado Y arriba y tú con la metafónica Y arriba y tú con la metafónica Sigue sintiéndose la armonía Intensidad Se sienten las dimensiones Y después está cambiando Y seguimos la armonía lo mismo Vamos a cambiar el nivel de disonancia vertical Subir la densidad Si o si conlleva A subir el nivel de disonancia Pero subir el nivel de disonancia No necesariamente sube tanto la densidad Porque se va a sentir que es Un sexto Un séptimo Un primero Pero voy a armar otro tipo de acorde vertical Todas variaciones con el nivel de disonancia vertical Acordes por quinta La corretiría da Lo normal para nosotros Cuarta por tercera Segunda por tercera Se siente que es el sexto La emoción que viene de la armonía Sigue viniendo Pero el nivel de disonancia es alto Se siente que es el sexto Pero sucio O sea que por la dimensión de la armonía Está andando de dulzura Pero la dimensión de la disonancia vertical Está muy agresiva Es un primer grado Es un primer grado Estoy cambiando Un eco Un eco Con un distinto nivel de disonancia vertical Es todo un la Pero es un la Segunda por tercera Cuarta por tercera Con séptima Cuarta por tercera Segunda por tercera Acordes por quintas Cluster Toda variación del nivel de disonancia vertical Estudando con las mismas armonías Todo ese Es el rack Se está moviendo Pero uno percibe Las emociones del sexto Más allá de que tan sucio esté Prácticamente Pero es el sexto Es el séptimo Es el primero Todo nivel Variación del nivel de disonancia vertical Configuración vertical distinta Entonces ya estamos viendo Cómo entran dimensiones de un lado Dimensiones del otro Desde ese rack Desde esa perilla Esto es Desde la armonía Está entrando Un movimiento Digamos armónico dulce Por así decirlo Un solo escalamero natural Primero sexto Pero el nivel de disonancia vertical Está diciendo Este discurso Es agresivo Y lo motor Lo rítmico ¿Se acuerda del ritmo latino? Es el medio de cinco Paz Está diciendo Le agrego una dimensión dulce Desde el ritmo Uno siente la agresividad Del nivel de disonancia Esa dimensión Está diciendo El discurso es áspero Pero desde el ritmo Entró una cosa más de cadera Más latina O sea que otra dimensión Está diciendo No, este discurso Es más fluido Es más femenino Es más de cadera Es más dulce Y la armonía funcional Está diciendo Esto es muy dulce Entonces al fin y al cabo Hay un bombardeo emocional Obviamente acá La perilla del nivel de disonancia Está jugando un papel fuerte Pero cuando le metí La dimensión del ritmo Que también llama la atención ¡Adiós, señor! Y ya estamos manipulando dimensiones ¿Se siente esto, no? Entonces acá estamos manipulando ¿Qué dimensiones? Estamos viendo Catorce Estamos viendo La cuestión del ritmo Que teníamos una división de tres Estamos viendo la cuestión Del nivel de disonancia vertical Con, entonces No es lo mismo un acorde tríada No es lo mismo un acorde Segunda por tercera Cuarta por tercera Un acorde por quintas Un acorde por cuartas Un acorde con séptima Con tercera Séptima, novena Más de jazz Son todas configuraciones distintas Cluster Desde este lado Desde el nivel de disonancia vertical ¿Qué pasa con el ritmo? Teníamos un ritmo motor A tierra Dos ¿Sí? Pero después teníamos El ritmo sincopado Que tendía como El trencillo de negra Que es esta sensación Más fluida Que hablábamos recién Fíjense cómo inyectamos Desde las diferentes dimensiones O agresividad O tensión Desde un lado Pero otra emoción Distinta Desde otro lado O si no teníamos Toda la cuestión polirrítmica De meter el cinco Donde se iba una cosa ya Este intelectual Con el ritmo Molesta al pulso Entonces en un compás de cuatro Metíamos cinco Entonces ya Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Cinco Y se ve una cosa Desde ese lado ¿Qué pasa? Por otra parte Teníamos el pulso Que dijimos Es lo que más afecta Un pulso de 140 Es lo que más afecta al motor Pulsos de más Ya se hace hipermotor Se rompe Y se va a ir Para una cosa más intelectual Empiezan a pasar rápido Los eventos Y menos Se va a hacer emocional No va a haber nada Que pase muy rápido Este va a perder motor Y se va a ir entonces Para un lado más emocional De contemplación O algo así Entonces fíjense Si yo ya Ahora A una cuestión de estas Disonante Le agrego de repente Una cosa disonante O incluso Una cosa extremadamente disonante Uno en la música clásica Contemporánea Ve Clusters Pero no siente Impulsos motores Esto podría ser para bailar Si uno se saca los prejuicios De la disonancia Estaba tomando una rumba Solo que cambié el nivel de disonancia Aproveché un pulso de supermotor Parecía música electrónica En un momento Pero cambié esto Por un momento usé Algunos ritmos motores Por un momento usé Ritmos sincopados Compás Por un momento usé Compases de 7 Por un momento usé Compases de 4 Entonces nosotros tenemos Acá el triángulo Que decíamos Compases de 4 Compases de 2 Si no compases triples De 3 y de 6 Teníamos algo más masculino Más femenino Y si no teníamos Emocional Teníamos Este motor Quiero decir Motor emocional Motor emocional Y teníamos Acá dice emocional Y después teníamos Al 7 y al 5 Como intelectual Entonces ¿Cómo estamos inyectando Las fuerzas? ¿Qué pasa después Con la melodía? Dijimos Entonces con la melodía Vamos a suponer Que hagamos esta división básica Nosotros de escala pentafónica Cromatismo Y una escala Digo neutral La escala normal Para nosotros Entonces tenemos Escala neutral Que tenemos las dos cosas En cambio La escala pentafónica Tenemos una cosa dulce En cambio El cromatismo Tenemos punta Entonces ¿Qué pasa? Yo agarro una cosa pentafónica Pero de repente Meto un pulso motor Pero de repente Meto un compás de 7 Puede ser un ritmo motor Que a veces Lo puedo cambiar a 5 Entonces ¿Qué pasa? Ya tenemos una inyección De dulzura Otra inyección motora Otra inyección intelectual Por esto Otro refuerzo Desde el ritmo Entonces tenemos Una escala pentafónica Otra inyección para Gracias por ver el video. Y se sintió ahí que tenemos lo motor, desde el pulso, que tenemos la pentafonía dulce de la melodía, que por otra parte el sistema, voy a borrar acá un poco esto que... Desde el sistema, armonía funcional. ¿Qué decíamos desde el sistema? ¿Qué sistema vamos a agarrar? ¿Sistemas armónicos? Vamos a agarrar armonía funcional, o sea, menor escala, menor armónica, menor natural, sin punta, ¿sí? O escala mayor, las escalas normales que tenemos nosotros, vamos a agarrar modos, que es algo un poco más étnico, una cosa más lejana, vamos a agarrar puntos cardinales. ¿Con qué sistema vamos a agarrar este? O vamos a agarrar sistemas abstractos, dodecafonismo. Nosotros podemos agarrar un sistema, un sistema ya tiene propiedades, cierta gravedad, cierta cantidad de grados, ciertas relaciones, pero podemos agarrar un sistema y cambiar el nivel de disonancia. Recién yo agarraba un sistema dulce, por un lado, armonía funcional, escala menor natural, pero cambiaba todo el nivel de disonancia vertical. Se escuchaba en clúster revioleta, pero se sintaba un cuarto, un cuarto, un sexto, como puede ser, es decir, uno siente todas las emociones juntas, un bombardeo emocional de diferentes dimensiones. Y uno al final que escucha, toda una masa emocional compleja, una geometría emocional extremadamente compleja, que a veces no podemos decir, pero ¿qué es esto o esto? Son todas esas emociones superpuestas al mismo tiempo, solo que como no podemos cortar en tantas partes como necesitamos, no podemos entender bien qué pasa. Pero ahora podemos ver qué emoción viene de qué lado, cuáles están reforzadas, cuál entra sola por otro lado. Por ejemplo, podemos usar un sistema becafónico, mediamos y cambiamos el nivel de disonancia. Entonces tenemos un sistema atonal con relaciones atonales entre todos los componentes y sin gravedad que usamos los doce semitonos, pero clavamos un arcorde con séptima y novena sobre cada uno. Entonces cada acorde va a aparecer solo una vez y va a tener un revestimiento de jazz vertical. Entonces va a ser un dodecafonismo atonal, sin tónica, sin centro de gravedad, pero con acordes de jazz verticalmente. Entonces ¿qué va a ser? Un jazz dodecafónico, un jazz atonal. Consonantes de lo vertical, con triadas superpuestas, novena, séptima, docena, pero que suena a jazz, porque esta es la configuración vertical del jazz, pero que el sistema uno siente que no está moviéndose en siete grados. Las relaciones son otras, no hay centro de gravedad, cada acorde se escucha solo una vez. Entonces es interesante separar todas las dimensiones. Por otra parte después tenemos los grados, o sea, una cosa es ver a grosso modo el sistema que estamos usando y otra es después elegir qué grado o qué relación interválica. Hay sistemas que tienen grados, como todos estos, pero este sistema por ejemplo tiene grados intervalos. Este por ejemplo, yo puedo decir a grosso modo, es como que lo miro desde lejos el sistema. Le digo, bueno, la armonía funcional, todo el sistema este suena a grosso modo más dulce que este de la escala armónica. Entonces uno desde lejos lo puede reconocer, sin importar que uno detecte qué grados está haciendo. Entonces yo le digo, acá voy a tocar la escala menor natural y va a sonar dulce, a grosso modo, no importa qué acorde toque. En cambio, en otro lado, sistema de escala armónica, más punta. En cambio, en otro lado, sistema de escala armónica, más punta. Ya el sistema no lo reconoce a grosso modo. Después aparte nos metemos adentro del sistema. Bueno, qué querés, la emoción del tercero o la del sexto. Es como un ángulo más fino, más chiquitito. Una cosa es ya el sistema grande y después los grados que uno elija son dos cosas distintas. Uno por el sistema ya tiene ciertas emociones macro, pero después uno puede elegir determinada combinación de grados. Entonces son dos dimensiones distintas. O sea, podemos elegir un sistema dulce desde la escala menor natural, pero elegir quizás los grados menos dulces. Entonces ya ahí estamos separando los sistemas. O al revés, elegir esta escala, la escala con punta, que a grosso modo va a sonar con punta, pero poder elegir justo los grados que más punta tienen. Entonces ya ahí tenemos una graduación distinta, más grande y más fina. Por ejemplo, recién decíamos entonces la intensidad. La intensidad. Entonces nos vamos para estados positivos o negativos. O sea, con esto de la dualidad, o una cosa agresiva o una cosa ya pasional, heroica. Pero eso depende de las otras fuerzas como ayuden. Si venimos con algo terrible desde la armonía y de repente viene una intensidad grande se va para un lado violento. Pero en cambio si vengo con modos La intensidad, fíjate si fuera con intensidad baja. ¿Qué le sumo a esto? Y ya se va, pero es un poco más violento, pero no se va para esos estados porque es algo dulce, los modos. Entonces se va para un lado más heroico, más pasional. Entonces ya uno sí lo puede manejar el tema de la intensidad y llevarlo para esa dualidad positiva o negativa, dependiendo de todas las otras fuerzas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!